¿Se va a llevar a cabo mediante encuesta al estilo Morena? ¿Tú estás considerando inscribirte, sumarte y participar para buscar esa preferencia para tú representar la candidatura de la oposición? No te rías, se va en serio la pregunta. Yo te diría, Pepe, siempre... Bienvenidos, mexicanos, a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt y nos encontramos a viernes 23 de junio del 2023. Pues comenzamos con la noticia donde Pepe Cárdenas tiene una entrevista con Alito Moreno para preguntarle cómo va a ser el método de elección para elegir el candidato o candidata que representará el VA por México este lunes 26 de junio, conformado por el PRI, el PAN y el PRD. Ante esto, Alito Moreno evade preguntas y molesto Pepe Cárdenas le dice si su nombre está entre los elegidos y él se empieza a reír, cosa que no le pareció chistoso a Pepe Cárdenas y arremete contra él y le dice, no te burles de mí, ya que yo estoy hablando muy en serio. No se lo pueden perder, mexicanos, está buenísimo. Vámonos con el intro y comenzamos. Muchas gracias, Alejandro. Pues podrías mucho ayudarnos, noticiosamente hablando, con explicarnos qué es lo que van a anunciar el próximo lunes ustedes, como integrantes de la coalición VA por México, respecto a las reglas o normas o rutas que se irán para buscar a un aspirante a competir desde la oposición contra Morena, con quien resulte candidato presidencial de Morena en el momento en que esto ocurra. Lo que nosotros vamos a anunciar el día 26, Pepe, quienes formamos parte de la alianza VA por México, el PAN, el PRI y el PRD, vamos a informar también y a comunicar al pueblo de México que vamos a iniciar una consulta para tener a quien pueda encabezar, quien construya un frente opositor amplio rumbo a lo que hoy necesita México, que es tener una alternativa, es tener claridad y tener propuesta. Entonces tenemos que cumplir la ley, Pepe, no podemos estar buscando cómo hacer una simulación para evadir la ley, que es lo que está haciendo Morena, porque es una campaña anticipada. Nosotros vamos a construir, a consultar con las y los ciudadanos de este país, con la sociedad civil, esa cercanía, pero sobre todo consultar qué es lo que quieren, cómo ven, escuchar, abrirnos, presentar un proyecto y una plataforma para que sea una mujer o un hombre quien encabece los esfuerzos para construir un frente amplio opositor con las fuerzas políticas que hoy estamos, PAN, PRI, PRD, y otras fuerzas políticas que pudieran sumarse de la mano de la sociedad civil. Correcto, pero... Una gran participación de la sociedad civil. ¿Cómo juega aquí la sociedad civil a la que tanto te refieres, justamente como fuente generadora de ese hombre o mujer que va a dar la cara o a enfrentar estos anhelos de los partidos opositores para que concite, ¿qué te gusta?, 30 millones de votos en las presidenciales de 2024 para ser competitivos con respecto a Morena, que también dice, tenemos que tener cuando menos 33 millones, en fin. ¿Quién va a ser ese hombre o esa mujer? ¿Alguien de un partido político? ¿Alguien de la sociedad? ¿Cómo se va a llegar a esa conclusión? ¿Quiénes podrán participar en esta consulta que ustedes van a iniciar y anunciar en sus términos el próximo lunes? Qué bueno que lo mencionas, Pepe, y te agradezco mucho los términos, porque así lo tenemos que manejar, porque tenemos que ser respetuosos de la ley y en esta consulta lo que vamos a ir es a escuchar a las y los ciudadanos una gran participación y lo que dices, ¿cómo va a participar la sociedad civil? Dando su simpatía a las mujeres o a los hombres que después de una invitación a participar en esta consulta, como es, cumplan con la apertura, con los requisitos para participar en una consulta, los elementos básicos y poder recibir la simpatía al recorrer todo el país, al tener foros de análisis, de plática, de propuesta, de construcción en todos los rincones del país, serán las y los ciudadanos, las y los mexicanos que quieran participar y lo que vamos a presentar y lo vamos a hacer el día lunes, yo sé del trabajo informativo y periodístico que es muy importante y por eso agradecemos el espacio, vamos a decir ahí con claridad el procedimiento, la forma, el mecanismo, los requisitos para participar en una invitación a consultarle a la sociedad quién es esa mujer, ese hombre, como bien señalas, que tenga los arrestos, la capacidad, la formación, para que pueda construir y convocar a la construcción de un frente amplio, ciudadano, con mujeres y hombres recorriendo el país y que haya una decisión donde la gente participe democráticamente en respaldar con su simpatía y su confianza a cualquiera de quienes participen en esta consulta. Va a ser una especie, es decir, una consulta se va a llevar a cabo mediante encuesta al estilo morena, tú estás considerando inscribirte, sumarte y participar para buscar esa preferencia para tú representar la candidatura de la oposición, no te rías, se va en serio la pregunta. Yo te diría, Pepe, siempre agudo, siempre muy claro, sabes que te tengo enorme afecto y respeto y reconocimiento, mi compromiso es, Pepe, y lo digo hoy, es fortalecer la Alianza Bajo México, ese es mi compromiso, para ello estamos trabajando, para tener un partido político sólido, parte de la coalición, y está claro que yo seré un factor siempre de suma, y después de esta consulta vamos a conocer a la mujer o al hombre, después de recorrer el país, después de participar en los foros, después de tener estudios de opinión, después de tener la simpatía abierta, transparente, democrática, en una urna, después de esa consulta, esa mujer o ese hombre lo vamos a respaldar, lo vamos a apoyar, para que verdaderamente iniciemos la fuerza y la construcción de un gran frente amplio ciudadano, con las y los mexicanos, y verdaderamente transformar este país. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon la entrevista de Pepe Cárdenas con Alito Moreno, que le dio un tapadón de hocico y le dice, ¡Ey, te estoy hablando en serio! ¡No te burdes de mí! Ya que vemos a un Alito Moreno, nervioso, que realmente se nota preocupado, se nota tanto que los nervios lo traicionan, tanto para que se esté riendo, se esté burlando en la plena entrevista, evadiendo las preguntas, buscando contestar lo de siempre, anunciar a Morena, no puede nada más hablar de su coalición, porque sabe que cada vez se está hundiendo más, tanto que ya vieron que más de 200 periodistas se están yendo, le están dando la espalda a Alito Moreno, porque saben de toda la corrupción que está atrás de él, sobre también, sobre qué está manipulando, y ya lo escucharon de Alito Moreno ahorita, Pepe Cárdenas está desesperado porque le dice, a ver, creo que los chayoteros están hartos de escuchar Asociación Civil, y creo que hasta los mexicanos estamos hartos de escuchar Asociación Civil, ¿y qué es la Asociación Civil para ellos? Lo escucharon de Alito Moreno, para ellos van a ser esas personas que quieren que se sumen al Vapor México, pero son gente rica, gente millonaria, gente de élite, porque está diciendo Alito Moreno que tiene que ser una persona mujer u hombre que va a tener el poder, casi dice económico, para que tenga todo esto que ellos van a pedir, como los 250 mil firmas, ya escucharon a Ángel Guerrilla, que dijo que él no puede, ni con el dinero que él tiene, podrá obtener los 250 mil firmas a su favor, ahora yo me pregunto, ¿qué persona mortal va a tener el poder, que el que quiera participar con el Vapor México, pueda tener los 250 mil firmas a su favor? Uno, no existe, porque económicamente tiene que ser una gente muy poderosa, obviamente Alito Moreno y sabemos que el Vapor México le hacen el foo a los pobres, así que se quieren juntar con la gente élite, está diciendo Alito Moreno, lo dijo en la entrevista, que tiene que ser una persona que sume, no que reste, una persona que pueda girar todos los estados con ellos y que sea una persona que pueda representar al Vapor México, ¿qué persona pobre puede hacer eso? Desgraciadamente, ellos quieren ser, quieren a un político, a un corrupto, a un familiar mismo, a ver si no se atreve Alito Moreno, a ver si, como hizo aquí en Campeche, otra vez que veamos la cara de su sobrinito, porque es lo que quiere Alito Moreno, y cuando le pregunta a Pepe Carreras si en la lista de selección está en su nombre, se empieza a reír, y dice que él es una de las sumas, una suma más del partido, por Dios, no se ve que es una resta, es la burla de los priistas, es la burla de la ciudadanía, y pues lo que está sucediendo con esto del titán que se hundió, pues así mismo se está yendo el Vapor México, unidas, unides, unidas, como les han llamado el PRIPAN y PRD, está muy buena esta caricatura, realmente por eso la estoy pusiendo, dice, seguro que estaremos bien si seguimos descendiendo, señor Claudio, porque cada día vez más, mientras se hunde eso chiquitito, ese barquito, que es el PRIPAN y PRD, con sus fechorías, con su locura, de que ya tienen el método, porque saben que no lo tienen, están desesperados, y van a sacar lo que sea, para ver quién va a ser representante, no tiene representante, realmente no hay, son puros cartuchos quemados, que la asociación aborrece, y lo sabe Alito Moreno, y por eso, quieren lavarle el cerebro, a los ciudadanos, así que no se dejen mexicanos, esto de la, de la sociedad civil, porque no va a existir, va a ser la gente, que le van a robar su creencia, los van a apuntar, mira cuánta gente está con nosotros, y es un voto comprado, como siempre lo ha hecho, el PRI, el PAN y el PRD, así desesperados están, así que no existe, esa gente, que supuestamente va a sumar, porque no va a sumar, solo los van a, los van a utilizar, son los títeres, de la oposición, y sabemos, que Marco Cortés, ya tiene a Santiago Crin, y no lo va a soltar, así tal cual, y ahí está rondando, pero nadie, dice absolutamente nada, de esa pre campaña, que está haciendo, Santiago Crin, hace mucho tiempo, la Lili Tellez, recorriendo, entrevistas en todos lados, a modo, les invito a ver, la entrevista, que se hizo sola ayer, con tal de hacerse sus preguntas, y ella responder, porque ya está harta, Lili Tellez, de que la están, tire y tire, cree que es, este, un día de campo, una entrevista, o que cree que todos son, este, entrevistas a modo, cuando realmente no, hay, hay periodistas profesionales, que quieren saber, que está sucediendo realmente, y no buscar, que quieran, que para contestar, lo que ellos quieren, y se han ido muy fuerte, con ella, y con todos los panistas, porque están acostumbrados, a irse con Loret de Mola, a, Leo Zuckerman, a Pepe Cárdenas, que a veces está ahí, a su cenoresti, todos, que han utilizado, estos medios, para difundir, información falsa, y, y que demuestren, una cara, que realmente, sabemos los mexicanos, que son unos, corruptos, y que no va a cambiar, absolutamente nada, el PRI, el PAN y el PERDE, no van a cambiar, tantos, que entre corruptos, se tuvieron, que unir, para, tiene tanta, tiene la desesperación, de que saben, que no van a regresar, y así, juntaron, esta porquería, llamado, va, por México, pues bueno, mexicanos, así finalizamos, el video del día de hoy, donde Pepe Cárdenas, desesperado, arremete, contra, Alito Moreno, y le dice, hey, no te burles de mí, esta es una entrevista, y respóndeme, lo que te pregunto, así tan fácil, tal cual, creen que son, este, días de campo, cuando realmente, los chayoteros, están desesperados, y quieren saber, una respuesta, de sus, este, sus patrones, para ver, si van a tener, chayote, un sexenio más, o mejor, seguir, arrastrándose, y dando, notas falsas, con tal, de que reciban, unas pequeñas, migajas, así tan desesperado, es el periodismo, hoy en día, y que triste, mexicanos, que tengamos, este tipo, de gente, pues bueno, hay que seguir apoyando, la cuarta transformación, porque, ardele que le arda, todo mundo lo sabe, todo mundo lo ha dicho, y hasta los chayoteros, lo dicen, Morena, está, a más de 10 kilómetros, adelante, de esta posición, así, tal cual, están totalmente, acabados, para el 20, 24, si les gustó, por favor, apoyarme, con un super like, sobre todo, también, dejarme, un comentario, recuerden, que ustedes tienen, la última palabra, compartirlo, para que llegue, a muchos más mexicanos, y si no están suscritos, a su canal, Legión Vanguardia, picar la campanita, para que les llegue, una notificación de YouTube, donde subimos, nuevos videos, todos los días, nos vemos, en una próxima transmisión, adiós.